Hola amigos, bienvenidos a un video más de mi canal, bienvenidos a un tutorial de Lettering en Word. Muchas personitas me han preguntado cómo hacer Lettering en Word y realmente va cambiando o va variando la técnica según el apunte que tú quieras realizar para enviarlo. Es decir, que va a depender muchísimo de qué tipo de título o tipo de texto quieres hacer en Word. En este caso, lo que yo voy a hacer es ahorita darte la base principal sobre Lettering en Word y después en otro video te voy a enseñar a hacer diferentes títulos muy fáciles que puedes realizar en Word sin que tengas ningún problema y tu trabajo se vea muy bonito. Una vez dicho eso, vamos a comenzar con lo básico que debes de saber de Lettering en Word. Primero necesitas tener obviamente Word y una gama de fuentes para utilizar. Recuerda que el Lettering no siempre tiene que ser una letra cursiva, tiene que ser una letra dibujada. Entonces, en páginas de diferentes descargas de fuentes vas a poder encontrar letras que te van a ayudar a hacer apuntes muy atractivos y muy bonitos y con el efecto Lettering. Yo en un video pasado, que te lo voy a dejar por aquí en una tarjetita y acá abajo en la descripción, ya les había dejado un paquete de mis fuentes favoritas para Lettering actualmente, que son todas estas. Tú puedes descargar todas e instalarlas. En ese mismo video les enseño cómo descargarlas y cómo instalarlas. Entonces, ya una vez que las tengas instaladas, ya puedes comenzar a trabajar con ellas en Word. No necesitas tener cerrado el programa, puedes tener abierto Word e instalar tus letras y automáticamente te van a ir cargando en la base. Mis recomendaciones antes de que tú hagas esto, porque yo sé lo emocionante que es tener un montón de fuentes bonitas en nuestra computadora, pero no todas las vamos a ocupar. Entonces, yo te recomiendo personalmente que vayas checando bien qué letras quieres instalar y qué letras no, porque muchas veces nos emocionamos, instalamos de más y luego hacemos que las computadoras se pongan un poco más lentas o que el Word se trabe un poco. Al momento de cargar las letras, algunas letras son muy pesadas y pueden hacer que tu computadora se ponga muy, muy lenta. Entonces, chécate muchísimo, pero si tu sistema operativo es bueno y tienes una tarjeta gráfica adaptable a tu computadora, descárgate mil, no hay problema. Pero si no es así, entonces yo te recomendaría que te descargues, pues únicamente las que vas a usar o puedes instalarlas y una vez que las pruebes y no te gustan, las puedes desinstalar. Bueno, solamente trata de que las letras que vas a eliminar o desinstalar de tu computadora no sean letras que ya hayas utilizado en trabajos o que tengas en trabajos, porque si no, cuando vuelvas a abrir ese archivo ya no va a salir con la fuente con la que tú lo hiciste originalmente. Pero bueno, aquí tenemos la letra. Yo les dije en ese video que la más parecida a lettering tradicional que conocemos es esta que se llama Hello Honey. Entonces vamos a trabajar ahorita con esta, pero puedes trabajar con cualquiera de estas, ¿va? Bueno, para iniciar tenemos aquí nuestra hoja de Word, es un archivo totalmente normal. Lo que yo voy a hacer y lo que yo les recomiendo que hagan es que primero pueden escribir normal, como siempre escribes para hacer tu trabajo. Pero hay una forma muy buena para poder trabajar con diferentes moldes sin que se te deforme tanto tu trabajo. En este caso vamos a irnos a insertar, en donde viene formas, vas a tomar la herramienta de cuadro de texto y vas a crearlo a la altura que vas a crear tu título. Y sobre esto es donde vas a trabajar. En este caso, por ejemplo, yo voy a escribir aquí la palabra título, selecciono, me voy a donde dice inicio y aquí van a aparecer mis fuentes. Entonces, yo aquí tengo mi imagen. Esta imagen yo les recomiendo que la tengan siempre con ustedes para que vean bien cuál es el tipo de letra que quieren utilizar para hacer su trabajo. Yo voy a utilizar, como les había dicho, la que se llama Hello Honey. Entonces, yo selecciono, me voy a ir aquí y voy a poner la palabra Hello Honey porque sé que así se llama la fuente que quiero utilizar. En este caso, aquí está, Honey. Y como ven, es muy pequeño, así que lo voy a hacer más grande aún. Lo voy a hacer de ese tamaño nada más para que alcancen a ver. Es más, lo voy a hacer un poquito más grande solamente para que lo vean. Aquí lo escribí mal, entonces ahí está. Ahora, si ustedes sueltan, ya tienen su letra, pero tienen este marco. Entonces, tienen que seleccionar de nuevo. Se van a ir a formatos y aquí donde vienen los estilos de temas, van a seleccionar este, que no tiene un contorno para que puedan trabajar. Seleccionan su título, se van a ir de nuevo a inicio, van a centrarlo en esta parte de aquí para que quede totalmente centradito y van a comenzar a trabajar con ello. Aquí ya de entrada, ya tienen lo que es su título. Pueden utilizar otras herramientas, como por ejemplo, toman esta capita, le dan Control-C que es copiar, Control-V que es pegar, o aquí clic derecho copiar y clic derecho pegar. Entonces, ya una vez que lo pegan, por ejemplo, tenemos esta herramienta y podemos moverla a nuestro gusto. Es decir, vamos a seleccionarlo y podemos ponerlo algún color, por ejemplo, este morado o este amarillo. Y lo ponemos o lo movemos sobre nuestro texto. Entonces, aquí automáticamente ya tenemos una sombra debajo de nuestro texto. Pero también lo que podemos hacer es utilizar este color para que esté en el fondo. En lugar de tener una sombra negra, tener una sombra amarilla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le van a dar clic derecho y enviar al fondo. Y una vez que lo envían al fondo, ya lo tienen de esta forma. Como ven, esta es una forma muy, muy fácil de hacerlo. Incluso pueden modificarlo. Pueden bajar esto y aquí ir cambiando y utilizando colores diversos. Por ejemplo, el rojo. Aquí vamos a poner el naranja. Dejamos este amarillo. Selecciono la otra letra y pongo uno verde. Acá selecciono este y pongo uno azul. Selecciono este y pongo el morado. Y cuando trate de subir esta herramienta de aquí, voy a tener este efecto de colores. Y ahí vamos a tener otro efecto más. Esto es algo muy, muy básico de cómo pueden hacerlo. Ya ustedes pueden decorar de la forma en la que más les guste. Pueden irse a donde dice insertar. Aquí vienen muchas formas que pueden utilizar no solamente para este tipo de trabajo, sino para cualquier tipo de trabajo que quieran. Incluyendo aquí las herramientas, las flechas, las estrellas para darle otro tipo de forma, otro de texto. Yo por ejemplo puedo tomar esta parte de aquí, que es una herramienta rectangular, se podría decir. Y le voy a poner algún color. Le voy donde dice rellenar forma. Pongo el morado. Le doy control copiar, control V. Y lo paso de este lado. Y para cambiar un poquito, aquí al centro, voy a seleccionarlo. Y lo único que voy a hacer es irme a relleno de sombra. Perdón, aquí no era. Era en inicio. Y el texto lo pongo también morado a la altura de lo que estoy haciendo acá. Y subo esta parte de aquí para hacer mi título de esta forma. Y listo. Esto va a depender mucho de la tipografía que ustedes utilicen, de la forma en que lo acomoden. Traten obviamente que todo esto quede 100% centrado para que no se vea mal. Y una vez que ya lo mantengan centrado, van a poder trabajar con la fuente que ustedes quieran. Por ejemplo, yo tengo esto aquí. Pero puedo cambiar aquí abajo, no solamente utilizar Honey. Puedo utilizar este que se llama Back to Back. Y les había comentado que aquí tienen las imágenes con todas las letras. Por ejemplo, me gusta mucho esta que se llama Charlotte. Entonces voy a buscar esta que se llama Charlotte. Tienen que fijarse muy bien cómo está escrito el nombre. Entonces selecciono. Hice aquí, la tipografía es muy grande. Entonces voy a bajarle un poco el tamaño. Algo así, del 72. Lo muevo de lugar. Elimino este porque ya no lo voy a ocupar. Y me quedo con este. Entonces lo que voy a hacer es lo mismo. Voy a copiar, voy a pegar. Y voy a utilizar este tono para darle sombra. Tal vez con este azul que se ve muy bonito, la verdad, para mi gusto. Y ahora voy a trabajar con esto de aquí. Lo subo. Y puedo moverlo ya sea muy a la derecha para que la sombra nada más quede de este lado. O lo puedo poner incluso hasta más lejos, en la parte de arriba. Para que quede así. Y esto ya va a depender del gusto de cada uno y cómo lo quieran hacer. Yo lo voy a hacer de este lado. Para que quede de esta forma. Incluso puedes seleccionarlo y darle un color aún más oscuro. Recuerden que seleccioné este azul, si no me acuerdo mal. No, este. Entonces yo puedo agarrar una tonalidad más baja. Como por ejemplo esta. Esta es una de las ventajas. Cuando ustedes quieran agarrar las paletas de colores, ya les van a aparecer aquí los colores. Es decir que pueden tomar el gris y pueden seleccionar un gris más bajo. Un amarillo más fuerte y un amarillo más bajito. Lo mismo pasa con los verdes y todos los demás colores. Toman por ejemplo aquí el verde más oscuro. Y en el texto que tienen abajo, lo seleccionan. Seleccionan y toman el verde más claro. Y así ya pueden ir y comenzar a trabajar con los estilos que ustedes quieran. Esto se podría decir que es lo más básico para hacer en Lettering the Word. En otro video les voy a mostrar hacer ciertos títulos en específico para que ustedes puedan hacerlo y personalizar sus trabajos digitales a su gusto. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Si fue así, por favor denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten aquí abajo qué dudas tienen que yo con mucho gusto les voy a explicar. Nos vemos en otro próximo video. Bye.